hola hola amigos huarteros cómo les va bueno acá les quería mostrar el que yo no pude conseguir ni las semillas ni alguno que yo haya auto generado de producto que yo consumí para serles sinceros y lo que voy a hacer es una vez que crezca se desarrolle y me dé la semilla generar los futuros que hay y voy a hacer un hincapié importante el cero es familiar del repollo del brócoli del coliflor col rizado llamado más comúnmente que él es originario de asia y tiene una gran cantidad de aportes de vitaminas antioxidantes nutrientes y un alto nivel como todos los otros que antes les mencioné de un alto contenido de agua el hecho que tenga todos estos nutrientes antioxidantes fitoquímicos hacen que en su conjunto refuerce nuestro sistema inmune por lo cual también ayudan a atrasar el envejecimiento y es poderosamente anticancerígeno por eso yo voy a voy a trabajar puntualmente el tema de qué vitamina tiene para qué sirve cada una y también les voy a dejar una receta para que mínimamente puedan implementarlo en la cocina ya que como a mí me pasó no lo consumo no lo conocía y tampoco había prepararlo lo cual lo he hecho y la verdad que es exquisito tanto para las sopas como para los quesos cremas para una ensalada para diferentes tipos de alimentos se puede incorporar perfectamente para hacer un sanguchito para todo así que bueno procedo a contarles bueno amigos guarderos como les había dicho yo quería hacer el capié en el tema de los diferentes minerales que tiene el que entre ellos tiene la vitamina b12 la mina 6 esta ayuda para el mejoramiento y el funcionamiento de la pérdida de memoria la previene aumenta la energía y la inmunidad alivia la depresión y los ataques de ansiedad o sea yo ya creo que con solamente nombrarle estas propiedades que tiene es este sumamente interesante empezar a consumirlo no y buscar las diferentes formas de prepararlo tiene un alto contenido de vitamina c esto te ayuda a nivel óseo te protege todo lo que sirve de fracturas y también de resfriados y de virus es este un efectivo antiinflamatorio por eso cuando yo empecé a enterarme a informarme de todos los posibles vitaminas y nutrientes que tiene la verdad que me quedé sumamente asombrada sinceramente no es un producto que se consume mucho acá en argentina pero bueno yo voy a hacer una gran cantidad de recetas de ser necesario para que los puedan incorporar y les sea más útil también tiene un alto contenido de calcio esto te ayuda y te protege los bien tanto la dentadura como los huesos tiene silicio que se te mantiene una buena condición de la piel también de los cabellos del cabello de las uñas de los dientes tiene un alto contenido de zinc refuerza el sistema inmune o sea ya tiene varios vitaminas que te ayudan a fortalecer el sistema inmune y en este momento sería interesante empezar a consumirlo tiene hierro que eso también te ayuda a la inmunidad produce glóbulos rojos y previene la anemia tiene un alto contenido veterinario se convierte en vitamina c que contiene propiedades antivirales y aumenta la inmunidad y protege los pulmones tiene ácido fólico muy necesario para todas las mujeres embarazadas previene la formación de en el futuro bebé de mielomelingocele o espina bífida lo que quiero hacer con este vídeo es darles este esta información para que lo puedan llevar a cabo que averigüen en sus lugares de residencia y lo empiecen a preparar la forma una vez que está crece como un col como el brócoli como un repollo se va a desarrollar no se consumen estas hojitas yo hay unos chips que se hacen con estas hojitas que es una vez que tiene muchísimas más no por ejemplo se retiran las hojas más tiernas no sé se la van bien se separan bien se ponen una bandeja con papel manteca con aceite de oliva y se cortan como bien separaditas se ponen ocho minutos al horno así de un lado y del otro y se condimenta con sal con ajo en polvo con lo que ustedes deseen y se se forman unos crujientes snack que son súper saludables que no tienen nada de otros por cosas agregados y eso va a ser que lo consumas este más como para pellizcar como comúnmente decimos yo probé no de lavar todas las hojas y hacer el mismo procedimiento que hago con la espinaca que es pongo la espinaca cruda la pongo en una sartén le pongo aceite de oliva le hago unas laminitas de ajo siempre recuerden sacarle el ajo en la parte del centro y le puse morrón le puse cebollita de verdeo le puse zanahoria rallada batidos huevos con queso crema y con leche lo ligue todo y hice una rica tortilla entonces hay diferente y diversas formas de prepararlo y también se puede comer en un sanguchito como como cambiando cuando haces la lechuga como también en una sopa lo puedes agregar así en las ensaladas así que tiene diferentes formas de preparado no duden en preguntarme en los comentarios si quieren alguna receta yo no tengo problema de pasárselo tiene tantas 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 propiedades y tan beneficiosas para nuestra salud que es muy interesante e importante incorporarlo a nuestra dieta diaria a mí cuando me informe me encantó y me encantaría que todo lo lleven a cabo y que se den le den una oportunidad en sus mesas diarias porque sinceramente en la naturaleza tenemos todas las medicaciones que necesitamos para vernos saludables y tener una vida más más sana así que les mando un beso les pido que le den a la campanita que se suscriban y que me dejen sus comentarios que yo siempre respondo muchísimas gracias